Vamos a ir al tema del futuro, vamos a ir a ese futuro distópico, en donde todos los elementos del pasado, del presente, del futuro se unen con una especie de amalgama, de tot un revolucion. ¿Y qué pasa con el resto? Pero claro, no es el fetichismo de la mercancía de Marx, ni volvemos tampoco a ese fetichismo visto por el psicoanálisis de Freud. Sí, lo que ha quedado en nosotros como esa popularización del concepto de fetichismo de la mercancía, que es la que va a tratar la película. Hay alguien que te mira hace rato, ¿lo ves? Ah, no te preocupes, ese es un amigo. Guy Debord, Guy Debord es el autor de los años 70, 60, 70, que habla sobre el situacionismo francés y que hace un ensayo muy importante que es la sociedad del espectáculo. ¡Glomianza el espectáculo! Empezamos. ¡Glomianza el espectáculo! Gracias.